Bienvenidos nuevamente a su programa 24 cuadros. El día de hoy estamos con una productora amiga mía de hace tiempo, Nina Pizá. Nina, bienvenida a tu programa 24 cuadros. Vamos a platicar de este que es el proyecto que los llevó a un festival muy interesante que se llama Retodox, un proyecto que se llama Retodox en este 2013. El proyecto se llama Debajo del Cuero. Platiquemos de qué se trata este proyecto, pero antes, cómo es que se dio, cómo nació la idea del proyecto y cómo te integraste tú como productora. Bueno, yo ya tenía experiencia haciendo algunos documentales por fuera y me entero de esta convocatoria del foro Bordox, que es quien lanza la convocatoria para tijuanenses que se inscribieran, presentando una propuesta de hacer un documental en 100 horas exactamente, un documental de 10 minutos sobre alguna temática de Tijuana. Me entero dos días antes, entonces le llamo a un amigo que es Gabriel y que es el director. Le dije, oye, está esto, qué onda, hay que meternos, me interesa, ta, ta, ta. Y él dijo, bueno, va, buscamos a otras personas que tuvieran el perfil adecuado que nos faltaba a lo que ya sabíamos hacer nosotros. Y fue como conformamos el equipo, nos basamos en la temática debajo del cuero, nos basamos en la tesis de maestría de otro integrante, que es Juan, que ya había hecho para el colef sobre los bikers y los low riders. Y pues así fue como nos inscribimos, conforme pasó un poco el tiempo y vimos que faltaban todavía otras necesidades que cubrir. Juan llamó a otra amiga, que es Mariel, y a la vez nos faltaba otro equipo. Yo llamé a Fernando Escamilla, que también es muy buena en la cámara, y así terminamos haciendo debajo del cuero. Bueno, Juan Antonio del Monte, me imagino, el investigador. Exacto. ¿Por qué escogieron este tema? Me imagino que había una serie o hubo una serie de temas posibles a los cuales elegir para entrar a este proyecto. ¿Por qué fue el de los bikers? Fíjate que la premura del tiempo, el habernos enterado dos días antes y ya tenías que tener, bueno, tú sabes que para hacer un documental tienes que hacer una investigación, ¿no? No es ficción, tienes que soportar bien la temática que vas a desarrollar. Y bueno, en dos días no íbamos a tener la oportunidad de tener que desarrollar otra temática si no la habíamos hecho previamente. Y él ya la había hecho para su tesis de maestría en el COLEF y dijimos, bueno, pues qué interesante llevar esto a la pantalla y hacerlo documental, porque finalmente ahí está la teoría, estas personas existen, son un grupo cultural en Tijuana que tienen, pues, maneras muy particulares de comunicarse, de vivir la ciudad y lo hicimos documental. Excelente. Algunos otros involucrados, Mariel Miranda en cámara, Fernando Escamilla, Gabriel Arbizu, el mismo director, y Mariel Miranda también. ¿Cómo es que integraste tú como productora? ¿Qué criterios tomaste para escoger este equipo? Mira, yo invité a Gabriel porque Gabriel es un amigo que ya conozco de hace tiempo y él sabe de cine. Yo estuve en Noticias y soy periodista y he hecho documentales, entonces traigo también este background. Gabriel invitó a Juan porque es el investigador el que tenía el tema y Gabriel lo recomendó a Mariel porque Mariel sabía un poco de cámara y también es investigadora. Y yo invité a Fernando Escamilla, que también es de cámara, ha trabajado conmigo en Noticias, sabe editar. Entonces creímos que los que conformamos el equipo, de alguna manera teníamos diferentes habilidades, que haríamos un buen balance. Sí, exacto. Muy bien. Y fíjate, tú y yo nos conocimos precisamente en el tema de la tele, ¿no? Exacto. Y te quiero preguntar, ¿cuáles son las diferencias que notaste en dos aspectos? Uno, la realización, la organización del tema documental comparado con la realización de televisión. Y otro, el resultado. O sea, el estilo narrativo, el estilo final de un documental contra una nota o un reportaje en televisión. Es diferente la dinámica. Bueno, el reto en sí fue muy diferente porque aquí nos daban 100 horas que para un documental es muy difícil, por eso le pusieron reto. Y en eso se parecía a noticias, ¿no? Que también tienes muy poco tiempo para desarrollar un tema del día. Aquí la gran diferencia es de que un documental tienes que ir a profundidad del tema y desarrollar bajo una, pues una tesis, lanzar una pregunta, cuál es tu perspectiva, es 100% subjetivo un documental. Las noticias en televisión, en noticiero en el caso, son pues 90% objetivas, ¿no? Y esa es una gran diferencia. También el equipo que implica en trabajar en noticias generalmente son dos. Tú como reportera o periodista y tu camarógrafo, porque tu camarógrafo es tu mente en lo visual. Levanta la imagen, te edita, tú te sientas con el editar. Y aquí implicamos más personas. Y eso quiere decir que son cinco cabezas. A veces viendo de distintos puntos de vista el mismo tema y tenemos que llegar a un consenso. Claro, por supuesto. Y hablando de este consenso y este reto, anecdóticamente, ¿qué fue lo más difícil en función de la producción? Digo, me imagino, viene el reto nato de las 100 horas, ¿no? Sí. Pero además de esto, naturalmente la presión del tiempo genera algún otro tipo de estreses, de situaciones. ¿Cuáles fueron estas, anecdóticamente, las cosas más difíciles? Pues, miras. No veas a tu directo, voy a volver a verme a mí. Hubo varias. Hubo varias porque nuestro tema implicaba a un grupo de bikers que son 160. Entonces, desde ahí, ya era un reto cómo agrupar a estas 160 personas, a quién grabar, a quién no, qué aspectos sí, qué aspectos no. La cuestión del sonido también fue un reto porque a la hora, en el momento de las juntas que ellos tienen todos los viernes, pues son, caben en el lugar 50 personas. Entonces, controlar el ruido, los micrófonos, que no se te cuele un extra de ruido que a la hora de la edición, eso fue uno de los problemas. Y la otra, pues el sonido a la hora de los desplazamientos que ellos hacen, los cruzings por la ciudad, por ejemplo, pues queríamos grabar sonido, ¿no? Entonces, casi las llevan 50 ya de por sí en una calle, más de suma los ruidos naturales de la ciudad. Bueno, aquí es Mr. Queen, real name's Sam, muy bien. ¿Cómo financiaron? Y I come down here every week for the meetings and the club fly from Las Vegas to San Diego. Porque fue un punto tan corto, no necesitamos mucho financiamiento como una producción larga. Nos valimos... ¿Cooperecha entre los cinco? Mira, nos valimos mucho en conocidos, personas que nos pudieron echar la mano, que son conocidas a nosotros y que creyeron el proyecto, dijeron, bueno, yo te patrocino la gasolina, yo te patrocino la comida, yo te patrocino, ¿no? O sea, buscábamos a alguien que tenía un restaurante, que eran conocidos y bueno, yo te patrocino esto. Muy bien. Pero ahora pensamos hacer ya un documental más largo, obviamente para... Te me adelantaste la pregunta, ¿qué sigue para Nina Pisa? Exacto. Échalo de una vez, porque ya nos tenemos que ir a corte. Estamos trabajando en la versión más larga de un documental ya más a fondo y ahí sí vamos a requerir financiamiento un poco ya más en forma, ¿no? Por el largo del documental. Muy bien. Como primicia, el tema lo podemos saber en una palabra antes de irnos al corte. ¿Motociclistas? El mismo tema. Muy bien. El mismo tema. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Nina. Muchísima suerte en esta etapa de productora. Vamos a entrevistar regresando del corte a mi tocayo, Gabriel, para platicar del tema un poco más artístico. Claro. No se vaya, regresamos. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, Nina. Esto es 24 cuadros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!